No sé qué me gusta más de Bar Venecia, si sus famosas croquetas, ricas ensaladas, sabrosos bocadillos, tapas, postres caseros o lo bien que me tratan aquí. ¿Veis cuántas fotos con actores? Y faltan muchas más. Y es que Venecia ha sido incluido en la guía gastrocómica. Muchas gracias Yolanda por tu recomendación. Hola amigos, hoy me he venido hasta el circuito de karting de Motorland Aragón porque este fin de semana se celebra la quinta prueba del Campeonato de Aragón de Karting y la segunda edición de la Copa Mojo Aragón. Y para los amantes del senderismo, este fin de semana tenéis una cita en Más de las Matas con la cuarta marcha senderista nocturna. Y si eres un amante de los pedales, este fin de semana tienes la BTT Intercomarcal que pasará por Sanper de Calanda y en Caspi además tendremos la séptima socarrada. Y por último, en Alcoriza, el Motor Club Andereta Racing celebrará su séptima edición de la fiesta motera. Y eso es todo amigos, feliz fin de semana deportivo. Olvídate de cocinar y encarga la comida en Bar Venecia para llevártela donde tú quieras.